Estoy con la bella carenca y nos vamos a echar un rapidín cubano. ¿Un rapidín cubano? ¡Ay mamacita! A ver, lo primero que quiero saber es cómo es la lencería que usa carenca. No hay lencería. Está en el piso. Es hecha de piel. Ahí sí. Ok. ¿Cómo te gusta la ropa íntima del caballero que va contigo a la intimidad? Bueno, la verdad me gustan boxer, que sean así como muy cool. No me gustan esas trucitas pegaditas, ¿no? Me gustan boxer, boxer cool, que se vea muy relajada la onda.